de las mujeres de Mazatlán. El empoderamiento de las mujeres permite darnos acceso al control de los recursos legales en los ámbitos políticos y sociales, así como el acceso de los recursos económicos para poner en práctica nuestras capacidades en estos ámbitos. Para ello, se ha necesitado convocir malas costumbres y vicios de una cultura machista. Revolucionar la conciencia es tarea de nuestro instituto mediante el conocimiento para no ser adepta, sumisa y sometida un tanto desobedientes con sustento de las causas. Debemos, entre otras cosas, hacer que surja esta Cuarta Transformación porque la Cuarta Transformación será feminista o no sea, las mujeres debemos reconocer las capacidades intelectuales y físicas que poseemos por el pensamiento de esta ex-mujer que así hemos puesto este slogan. Mujer, despierta la mujer que hay en ti, que gracias a la madre naturaleza nos dota de situaciones naturales e intelectuales para tener así la posibilidad de la libertad económica. Empoderarnos desde lo más profundo de nuestro ser para lograr un liderazgo con ética, con una competitividad ética, equilibrio entre el ser, el hacer, el poseer y el lograr con respeto a nuestro sexo y con respeto al sexo opuesto. Entre otras mismas situaciones, tenemos que contemplar que la inteligencia emocional es sustancial, conectando inducción natural, sabiduría, siendo grandes con respeto entre nosotras mismas para lograr la grandeza del alma y del espíritu en un ámbito integral, laboral y profesional por el bien de nuestra familia, de nuestra patria y de nuestra raza humana. Hay que recordar que el feminismo es vivir individualmente y luchar colectivamente. Esta expo es para toda la ciudadanía mazatleca y también mañana tendremos los visitantes de la gente que viene a favorecer la actividad turística. ¡Vivan las mujeres! Porque no hay ser humano que no tenga una...